Ya yo no tengo amigos porque esos amigos No se la bebieron conmigo Por eso estos amigos no son mis amigos Son tus amigos Cuerco con boca y letrina No ven cuando vengo sin luz de nublina Siempre en categoría 5 como Katrina Soy animal y marco de reloj con la orina Tanto líquido que puedo acumular cuerpo Si hago el dos en una piscina Si soy un cuerpo más vuelco eres tú Tú estás en el fango y no me puedes ver Camino en un túnel buscando la luz Pero en realidad ya yo no sé qué hacer Porque esto que sigue corriendo de lobo A toda su casa le bajamos el techo Y se le regala brasieres pa' que ellos lo cojan a pecho Ya yo no tengo amigos porque esos amigos No se la bebieron conmigo Por eso estos amigos no son mis amigos Son tus amigos Cuerco pues me salieron Cuerco pues me salieron Cuerco pues me salieron Cuerco pues me salieron Tranquilito el que solo la hace la paga solito Si faltó el pesito Chupando andaban por mensajito En la casa se escondían su bondito Yo no soporto a mí con sangre y juera De escuela nueva, escuela vieja Hasta la sangre no vale nada Entre violencia y traición Comienza la tira y jada El agua es más clara Explotó las ventanas Mientras la puerta se desenmascaraba Desde su alma gritaba Ya yo no tengo amigos porque esos amigos No se la bebieron conmigo Por eso estos amigos no son mis amigos Son tus amigos Cuerco pues me salieron 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 Quanti compagni in tanti Di questi solo bastardi Basta che guardi avanti Visti i degni ricordi Tristi se sogni diamanti Vorresti verdi con tanti Invece gli amici contenti Infelice dei soci ti penti C'era una volta un amico fidato La serie con punta in un gioco malato Ora si aspetta poco da un lato È rimasto ciò che il fuoco ha piucciato È tutto finito Non è mai iniziato Ora che so' Quanta contato Uno la quito Mi piato è servito Exacto è capito No, non sei benvenuto Encore un ultimo menato En medio quembo Que le vayas mutolito Pro, ma cuale saurito Yo sono sereno Quitando una mano a mi con el mi Como estando un solo tito Ya yo no tengo amigos Porque esos amigos No se las bebieron conmigo Por eso estos amigos No son mis amigos Son tus amigos Puerco 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 Me salieron Puerco Puerco Puerco, puerco, me salieron, puerco, puerco, me salieron, puerco, yeah. Mina Sensuality. Yo soy Santo L. La Duraca de Duraco. Frankenstein. Killers, Ghetto Crew. Latin Trap, Latin Trap. Con Santo L.I., Frankenstein y el Diablo eliminando estos puercos. Puerco, puerco, me salieron, puerco, 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 me salieron, puerco, 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 me salieron, puerco, 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 me salieron, puerco.